¿Qué tanto saben los jóvenes universitarios sobre las organizaciones terroristas Tendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro? Realizamos una encuesta sobre algunos aspectos básicos de estos dos grupos, entre ellos sus cabecillas, su ideología y sus zonas de control. Los resultados nos muestran el preocupante grado de desinformación existente en más de la mitad de los estudiantes acerca de los dos principales grupos armados que sembraron el terror en el Perú entre los años 1980 y 2000. Época del terrorismo en el Perú, el cual trajo como consecuencia la muerte de 22.850 personas y un costo económico de 30.000 millones de dólares en destrucciones. Ante tal siniestro panorama, Tendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaro defendían el cometer actividades criminales como forma de financiar su lucha por objetivos políticos y revolucionarios. A continuación, introduciremos los atentados más recordados de cada organización para que comprendan la magnitud de este conjunto violento de acciones. Lima, Perú, julio 1992. Solo en la mitad de ese año estallaron 37 coches bomba, dejando un total de 50 muertos, de los cuales la mitad ocurrieron en un solo atentado, el de la calle Tarata del distrito de Miraflores. Los responsables fueron los senderistas Carlos Mora Lamadrid y Juan Guillermo Orozco Barrientos, quienes el 16 de julio llenaron dos coches robados con 400 kilos de dinamita mezclada con Anfo, para hacerlos explotar cerca de la zona residencial de la cuadra 2 de la calle Tarata a las 9 y 20 de la noche. La explosión afectó 300 metros a la redonda, destruyendo hogares, locales, locales y bancos. Y lo más doloroso, 155 heridos y 25 muertos. Recordada como uno de los hechos más masivos dentro del Perú, fue cuando el 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del MRTA regresaron a la residencial oficial en San Isidro, donde se encontraba el embajador japonés Mori Shaoki, con más de 700 invitados, entre ellos figuras políticas, artistas, a figuras religiosas y soldados, por motivo de la celebración del aniversario del emperador japonés Akihito. Fue cuando los emerristas exigían que se liberaran a 465 miembros, pero finalmente esto terminó cuando el 22 de abril de 1997, el operativo Chavine-Wantar, recordado como uno de los operativos más exitosos, lograron la liberación de los últimos rehenes, aunque trajo como consecuencia la muerte de los comandos, un rehén y los miembros del MRTA. Ahora, hablando sobre Sendero Luminoso y su origen, se debe destacar que este grupo terrorista fue fundado a finales de la década del 60 e inicia su lucha armada en 1980. Los miembros de esta organización se caracterizaban por tener en sus nombres los alias camaradas. Entre los principales miembros estaban el fundador y el más conocido líder Abimael Guzmán, conocido como camarada Gonzalo, Osman Morote, conocido como camarada Nicolás, Oscar Ramírez, conocido como camarada Feliciano, Florindo Eleuterio Flores, conocido como camarada Artemio y por último Víctor Crispe Palomino, conocido como camarada José. Por otro lado, la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fue fundada en 1962 por Víctor Polay Campos y a la vez el segundo al mando, el que también fue cofundador, fue Peter Cárdenas Zulte. Entre los principales miembros de esta organización se encontraban Néstor Serpa Cartolini, también conocido como camarada Evaristo, Miguel Rincón Rincón, Lucero Cumpa Miranda, Manuel Cernaponce, Alberto Galvez Olechea, Américo Guiliponio Conde y el chileno Jaime Castillo Petrosi. En cuanto a sus principales características ideológicas, Sendero autoproclamaba tener ideologías marxistas, lenincistas y maoístas. Todas estas sacadas de sus respectivos creadores Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Zedong. Todos estos ideales formaban una ideología base para Sendero, la cual mezclaba un poco estas tres y era parte de sus planes de gobierno. El MRTA era por su parte un grupo alzado en armas al estilo guerrillero, que había tomado como inspiración la revolución cubana, haciendo referencia a Fidel Castro. El MRTA buscaba el poder para imponer un nuevo orden económico y social, pero esta vez de una manera mucho más agresiva que Sendero. Pero al mismo tiempo ambas partes compartían ciertas ideologías, lo cual lo hacía algo bastante destacable entre ambos grupos, pero cada quien tenía una manera diferente de llevar sus ideales a cabo. Nosotros somos Aprender para no recaer y lo conformamos quienes habla Valeria Espinosa, Joaquín Galvez, Juan Martín Corrales, Karol Inca y Mauricio Alvarez. Los siguientes videos son producto de la investigación del equipo de Aprender para no recaer, en la que consultamos diversos libros y testimonios con el objetivo de respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre Sendero Luminoso y el MRTA? Los compararemos mediante cinco principales criterios. Su composición, sus orígenes ideológicos, su área de repercusión, el control de zonas y sus estrategias para tomar el poder. En este video presentamos características singulares de cada grupo terrorista. Sin embargo, ¿qué tan diferentes eran? ¿Se podía distinguir entre sus secciones? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, mantente conectado suscribiéndote. Y recuerda, un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Un terrorista, dos terroristas, se balanceaban sobre una torre derrumbada, como veían que resistía, fueron a llamar un camarada.